Vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Ojo, que son cosas muy graves las que hemos contado en el editorial. Pero miren esta noticia que dice, jueces replican a Sánchez que los tiempos de la justicia no los pauta la política. Decía Pilar Alegría, no, verdad que Pilar Alegría es un filón. No, no, que hay una norma no escrita de que los jueces no intervienen en la política. Claro que no intervienen. Los jueces no intervienen, no dicen que voten a uno o a otro. Los jueces no pueden parar de investigar a delincuentes porque te venga a ti bien o mal, Pilar. Los jueces tienen que seguir esa tramitación. Claro, y si la mujer del presidente de gobierno está investigada por negocios turbios, pues tendrá que seguir la investigación. Porque da lo mismo, que sea el día 5 de julio, el 7 de agosto, cualquier día siempre le iban a criticar al juez peinado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias, Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado, un placer. Don Luis, esto de que los jueces ya le estén directamente replicando a Sánchez, viendo la actitud de ataque constante a todo aquello que no les viene bien a ellos, es ya un enfrentamiento directo. Y cuando un gobierno se enfrenta a los jueces es porque quiere tomar el control de la justicia para acabar de dar el golpe de Estado, ¿no? Claro, es que la obsesión del gobierno para tomar el control del Poder Judicial es absolutamente escandalosa. Pero es que en la segunda carta de su sanchidad a la pachosfera arremetió contra el juez peinado porque supuestamente se había saltado una norma no escrita. Y es verdad que esa norma no escrita existe, pero yo creo que es nefasta porque la independencia del Poder Judicial obliga a que los tiempos de la justicia no sean los tiempos de la política y que, por lo tanto, no haya ningún tipo de interferencias. Y si hay interferencias, la justicia no ve. Porque si recuerda cómo es representada la justicia, es una señora con los ojos tapados y una balanza. Esa señora con los ojos tapados significa que juzga con independencia de lo que pase y a quien le pase. Por lo tanto, le juzga a usted y al presidente del gobierno exactamente igual, porque no lo ve y tampoco ve cuando hay un calendario electoral, ni a quien beneficia o a quien perjudica. Lo único que ve son hechos, pruebas y Estado de derecho. Nada más. Y eso es la garantía de la convivencia pacífica. De lo contrario, si un juez está mirando de reojo a ver si le molesta a alguien, a ver si esto afecta al calendario electoral, a ver si esto podría influenciar en la campaña electoral. Si un juez estuviera mirando con ese perfil, claramente habría interferencia del Poder Político en el Poder Judicial. Y eso es exactamente lo que no queremos los demócratas. Por lo tanto, me parece que las palabras de Pilar Alegría y de Pedro Sánchez me parecen totalmente desafortunadas. Y como ha habido un ataque directo del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el Poder Judicial se defiende y dice, oiga, ¿qué es eso de la ley no escrita? ¿Y qué es eso de que el Poder Político marca los tiempos del Poder Judicial? Los tiempos del Poder Judicial están marcados en la ley de procedimiento judicial y nada más como debe de ser. Porque de lo contrario estaríamos en la ley de la selva, donde el más fuerte marca la pauta, marca los tiempos y encima pretende nombrar también al árbitro. Y eso, claro, ya es inaceptable. Dice lo siguiente Yolanda Díaz, Yolanda Díaz se cansa de los mensajes de Sánchez, dice, no va de cartas, a la derecha se le para con hechos. Vamos, está hablando abiertamente de un golpe de Estado. Esto ya es el colmo, ¿no? La comunista, bueno, ¿qué va a hacer, no? Que un comunista no lleva la sangre del golpe de Estado y la dictadura. Pero lo que están diciendo los de Sumar y los de Podemos es que sí, que todo esto es muy bien, pero lo que hay que hacer es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para nombrar a los miembros del Consejo por mayoría simple y no reforzada. O sea, violar la Constitución. Ese proyecto de ley que ya ha sido presentado en el Congreso, lo que están diciendo es, apruébese y acabamos con todo este activismo judicial. Es decir, apruébese, tomamos al asalto el Poder Judicial y aquí pasa y después, Gloria, seremos Venezuela. Eso es exactamente lo que están diciendo. Yo tengo la esperanza de que no tengan mayoría suficiente para aprobarlo y de que este domingo haya una debacle electoral por parte del Partido Socialista, que haya una guerra civil, si me permite la expresión, dentro de la familia socialista y de que todos estos proyectos totalitarios, este rodillo que pretenden imponer sobre las instituciones españolas se quede en papel mojado. Pero lo que está diciendo Yolanda Díaz es, oye, apretemos el acelerador, vayamos hacia Venezuela, pero más rápido.